El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad y el Programa de Jóvenes Protagonistas del Ministerio de Desarrollo Social extiende el presente certificado modular a Herminia Riz Riz por haber cumplido satisfactoriamente los requisitos del módulo de bartender y mesero de restaurante. También tenemos el certificado de Delia Verónica Higueros Calen. Delia Verónica Higueros Calen. 316 jóvenes y adolescentes de todo el país, muchos de los cuales están hoy aquí representados. Quiero resaltar que de los 4 mil jóvenes que hoy están aquí representados son la primera promoción de jóvenes protagonistas que se gradúa del INTECAP. ¿Cómo ser protagonista? Bueno, para empezar, no puede ser un protagonista aquel que se hace la víctima todo el tiempo, aquel que vive de lamentaciones, es que si tuviese, es que si yo fuese, es que si yo hubiese tenido. No se puede. Que le dicen a ustedes que no pueden, mentira, sí pueden. Y ustedes van a ser protagonistas de historias positivas que van a cambiar el rumbo de esta linda nación que se llama Guatemala. Si tú fracasas hoy, no significa que por eso vas a ser fracasado toda tu vida. Pero ojo y oído, si tú tienes éxito hoy, no significa que vas a ser exitoso para toda la vida. Así es que no te dejes engañar por esos grandes mentirosos. Ni el éxito ni el fracaso te deben engañar nunca en la vida. Si tienes éxito hoy, tú tienes que esforzarte porque mañana tengas el mismo o más éxito que el que tuviste hoy. Y si por alguna razón fracasaste hoy, no te tienes que quedar tirado, sino que te tienes que levantar para tener éxito en lo próximo que hagas. ¡Gracias!